Darte un beso de desayuno Pa' irnos volando hasta Neptuno Si hace frío te caliento con una sopa de amapola Y con un fricasse de acerola Quiero caminar por encima de tu pelo Hasta llegar al ombligo de tu oreja Y recitarte un poquito de cosquilla Y regalarte una sábana de almejas Darte un beso de desayuno Pa' irnos volando hasta Neptuno Si hace frío te caliento con una sopa de amapola Y con un fricasse de acerola Tú eres un panal de dulce, fruta fresca